Woodering Waves ya ha publicado los siguientes personajes que vendrán en la versión posterior a la que se viene después de la versión actual, que sería la versión 1.4. Hola que tal gente, que tal como están, sean bienvenidos a un nuevo video de Woodering Waves aquí en mi canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre los personajes nuevos que publicaron recientemente en todas las redes sociales de Woodering Waves, que serían personajes de la versión 1.4. Que no es una versión que venga realmente tan pronto porque ahora mismo nos encontramos en la versión 1.2 y la versión que viene luego de esta es la 1.3. Donde vienen personajes que ya conocemos de antes que podemos repasarlos después, pero en esta ocasión como dije vamos a hablar sobre los personajes de la 1.4. Que lo dicho realmente pues falta tiempo todavía para que esos personajes vengan, pero no está de más conocer que personajes vienen para que se hagan a la idea de si ahorrar. Por esos personajes o si pueden tirar tranquilamente por los personajes que se vienen en la versión 1.3 o se van a la 1.4. Sin más, vamos directamente a ver a estos personajes. Así es gente, lo que muchos estaban esperando desde prácticamente la salida del juego, Camellia ya está cerca de salir. Bueno, tan cerca no realmente porque falta una versión antes de esta, pero ya se nos confirmó que Camellia va a ser las 5 estrellas de la versión 1.4. Y miren qué hermosa es, me está haciendo dudar sinceramente si tirar por Shorekeeper o esquipearla para ir por Camellia. La verdad que estoy en un dilema, les estaré leyendo en la caja de comentarios a quién prefieren ustedes. Y bueno, tal vez así aclaro un poco obviamente porque sinceramente quiero ambas y dudo mucho que logre sacarlas ambas, pero voy a hacer el intento. Pero bueno, Camellia, lo dicho, es las 5 estrellas de esta versión 1.4 que se viene, bueno, dentro de un tiempo todavía. Más o menos las versiones suelen durar 42, 43 días más o menos, porque los banners suelen durar exactamente 20, 21 días. Así que, bueno, estamos hablando de poco más de un mes que hace falta para que venga Camellia en este caso, siendo las 5 estrellas de esta versión nueva. Y recientemente nos anunciaron otro personaje, aunque no sería un 5 estrellas, sino más bien un 4 estrellas llamada Lime o Lumia, más bien. Así como la versión 1.3 que ya sabemos de hace tiempo los personajes que se vienen, en esta ocasión también van a haber un personaje 4 estrellas y un personaje 5 estrellas. Por lo cual significa que todos aquellos que son free to play no invierten tanto en el juego, pues pueden tener un descanso entre mitades de versiones. Y puede que en estas mitades de versiones, donde no hay personaje nuevo, nos pongan rerun de personajes pasados. Por cierto, viendo un poco sobre los personajes, veo que tiene su tacit feel, su campo tácito, por aquí, por el muslo. Pero luego veo que el traje tiene como un signo similar a los tácitos estos. Sinceramente no me acuerdo si se llaman así, pero bueno, así les digo. Bueno, me parece curioso, va tematizada con esas estrellitas. Y en el caso de Camellia, ¿dónde lo tenía, por cierto? ¿Lo tenía atrás? Ah, no, es cierto, es diferente, es diferente. Es en el pecho. Es diferente al de Lumi. Bueno, al de los personajes que ya tenemos. Bueno, lo dicho, estos serían los personajes que se vienen en la versión 1.4, que vendría en un mes y medio, por ahí, más o menos. Un poquito más de mes y medio que hace falta todavía. Estamos ahora mismo a mitad de septiembre casi. Y prácticamente esto lo tendríamos por ahí de noviembre, si no estoy haciendo mal los cálculos. Entre noviembre y diciembre estaría durando la versión 1.4. Así que, ¿quién sabe si celebraremos Navidad junto con esa versión? No lo sé, tal vez hay recompensas para esta versión interesantes, precisamente por ser temporada navideña. Ya tocará ver qué nos darán en esta versión. Y bueno, volviendo a la versión previa a esta versión que vendría en la 1.4, pues hablemos o repasemos más bien la versión 1.3, porque ya es lo que está más cerca a venir. Donde el personaje 5 estrellas que vendría es The Shorekeeper. Las 5 estrellas de esta versión, que por cierto también tiene como un campo satisitácito un poco diferente también, a diferencia de los demás personajes. Bueno, ella es la que viene en la versión 1.3, que si no estoy mal, está por empezar dentro de unos 4 días. Bueno, no, no, falta todavía 14 días más bien. Bueno, todavía falta todavía, falta todavía 2 semanas. 2 semanas para que venga The Shorekeeper. Y como personaje 4 estrellas de esta versión, tenemos a Luhu, o Yuhu más bien. Ando mal con las pronunciaciones en chino, sorry ahí. Este sería el personaje que viene y que por cierto ya nos habían adelantado un poquito del contenido de esta versión 1.3, donde ya sabemos que Yuhu vendrá como con una mecánica de QTE o de, digamos, reacción de botones o algo así, donde no estoy seguro si tendré o tendrá más bien ciertas habilidades que estarán ralentizadas hasta que las activemos. No estoy seguro cómo será el personaje, pero nos habían prometido de que Yuhu va a ser un poquito diferente al gameplay de personajes que ya conocemos. Y eso que es una 4 estrellas. Mira, viene más preparada que unas 5 estrellas. Y bueno, en el caso de Shorekeeper todavía no nos han dado algún comunicado oficial, así que tocará esperar a ver que en esta semana posiblemente ya nos publiquen información de Shorekeeper oficial. Pero bueno, comentenme en la caja de comentarios qué personajes les interesa más. ¿Shorekeeper como 5 estrellas o Yuhu como 4 estrellas en esta versión 1.3? O si les interesa más Camellia o también la 4 estrellas Lumi como los personajes de la versión 1.4. Pero personalmente la 4 estrellas me interesa mucho más la de la 1.4 que de la 1.3, porque bueno, no es Loli la de la 1.4. Ya en cuanto a tema 5 estrellas, estoy indeciso. Estoy, la verdad, indeciso por quién ir. Pero bueno, les estaré leyendo ahí en la caja de comentarios qué opinan ustedes de estos personajes y estas dos versiones. Si les ha gustado el video, suscríbanse y activen la campanita para que sepan cuando suba un video nuevo. Dejen su like, comenten y compartan de ser posible para que este video se recomiende a más personas. Un agradecimiento a las personas que se han hecho con una amablecida del canal, ya que les aportan con super chat y super gracias en algunos directos o videos. Me ayudan a que pueda seguir creando contenido para ustedes. Les estaré dejando con más contenido del canal para que sigan apoyando. Soy Kami y nos vemos hasta un próximo videito. ¡Suscríbete!